Hola soy Luna y soy adicta a los esmaltes y en esta ocasión quiero mostrarles mi colección completa de esmaltes clean color. Esta marca me gusta mucho porque es económica, es relativamente fácil de encontrar y tiene mucha variedad. Tiene esmaltes de glitter, duocromos, con aroma, metálicos, de colores muy extraños, con acabados de sal y pimienta, toppers. Sin embargo como contras es que las brochas son muy gruesas y la aplicación tiene que ser muy cuidadosa porque si no te queda toda una capa muy gruesa y tardan bastante en secar. Y por ejemplo si utilizas una base de otra marca como puede ser de Orly, de Bisú, cualquier otra marca, puede ser que no sean compatibles y nunca sequen. Otro contra que les veo es el aroma, es muy fuerte y bastante desagradable. Pero bueno vamos a comenzar con la presentación de los esmaltes. Vamos a comenzar con este que tiene puro glitter en forma de corazón. Es bastante chonky, los corazones son en tres colores, plata, rosa y azul y son de acabado holográfico. Y es el número 38. El siguiente es un rojo oscuro con un shimmer en dorado. Aquí se aprecia un poquito mejor. Y es el 76. El siguiente es un color púrpura con un glitter en holográfico. Es el 128. A continuación un rojo metálico. Es el 161. El siguiente es un dorado metálico pero es un dorado tirando el verde. Es el 118. El siguiente es un verde bastante translúcido. Es decir, es una base translúcida con micro glitter en verde. Y tiene glitter un poquito más grande, como colita de sirena micro, en holográfico. Y es el 130. El siguiente es un glitter que la cámara no lo está captando como es. El micro glitter que tiene es holográfico pero es como un duocromo también. Y es un color pastel. No, no le hace justicia a la cámara. Y es el 235. El siguiente también es de mis favoritos. Es un violeta pero tirando como a rosa. Es el 253. El siguiente es también un glitter que viene en una base translúcida. Y que tiene colita de sirena holográfica. Es el 193. Y el siguiente también es un glitter que tiene una base en rosa pastel. Minicola de sirena en holográfico. Y una que otra estrellita. Y este es el 29. Seguimos con un rosa nacarado. Es el 64. Tenemos este amarillo que tiene glitter en negro. Que es como de esos efectos de pimienta. Y es el 362. De ese mismo acabado tenemos uno en color naranja. Naranja neón. Este es el 361. Con ese mismo efecto tenemos este lila. A diferencia de los dos anteriores. O sea el amarillo y el naranja. El lila trae micro glitter también en negro. Y es el 365. Con este acabado recuerdo que tienen en azul. En rosa. Y creo que en color menta. Continuamos con un color dorado. Es como metalizado. Y tiene micro glitter en holográfico. Es el 137. Este azul es de acabado mate. Y lo dice en la tapita. En cámara se ve un poquitito más claro. Que en persona. Y es el 261. El siguiente es un glitter super chunky. Tiene colita de sirena. En los tres tamaños. Es un naranja metálico. Y es el 155. El siguiente es un rosa. Con mucho micro glitter en plata. Y es el 68. Y es el 68. A continuación. Uno de mis favoritos. Es un color arena en metálico. Es el 44. El siguiente es un rosa pastel. Es el 67. También de los de acabado mate. Está este rojo cereza. Es el 257. Este prácticamente es un topper para cambiarle o darle un efecto brillante a cualquier esmalte. Y la característica que tienen estos que les voy a mostrar a continuación es que el micro glitter que tienen es duocromo. No se aprecia mucho en cámara pero este tiene un brillo entre rosa y morado. Es el 378. El siguiente tiene un brillo rosa. Es el 375. El siguiente tiene un reflejo en lila. Es el 376. Este otro tiene un reflejo en verde. Es el 379. Y por último que este tiene un reflejo en rosa pero tiene como duocromo a turquesa. Es el 374. El siguiente tiene una base como lila. Y tiene micro glitter multicolor. Rojo, naranja, dorado, azul. Y es el 208. El siguiente es un verde que tiene un reflejo turquesa. Es el 121. Este verde neón que en pantalla se ve un poquito más azuloso de lo que es en persona. Es como más tirando al verde que al azul. No saben cómo lo busqué. Es el 103. A continuación un coral neón. Es el 250. Este es un glitter en dorado. Es el 26. Este es un micro glitter holográfico en plata. Es el 244. Seguimos con estos que traen la etiqueta de duocromos 3D. Este es un violeta oscuro que tiene reflejo como en dorado. Y un poquitito azul. Sí son duocromo pero no muy marcados. O sea, sí se ve que cambia un poquitito el color pero no mucho. Me refiero comparándolas por ejemplo con los de Color Club de Oil Sleek. Y este es el 314. El siguiente es un naranja metálico. Es el 160. Este otro es un glitter que tiene una mezcla entre dorado, blanco, de colita de sirena y los palitos que me dijeron que se llaman plumas. Es el 291. Este fue uno de mis glitters favoritos hace unos 4 o 5 años. Es un dorado super amarillo que tiene cola de sirena grande y micro glitter en holográfico. Bueno, también tiene colita de sirena holográfica. Y es el 185. El siguiente también es un duocromo. Es como un café con reflejo rojizo y dorado. Es el 313. Seguimos con este negro metálico. Es el 168. A continuación, este rosa chicle que tiene un micro glitter, un reflejito en plata. Y es el 126. Seguimos con este que es una base como en rojo transparente. Hubo un tiempo en que me dio por tener las uñas nada más esmaltadas con un reflejito en rojo. Y es el 133. De esta línea de sheer tienen varios colores, pero no pigmentan. Solamente dan brillito y un ligero color. Por ejemplo, rojo, azul o verde. El siguiente es este verde oscuro. Es un verde pino que se puso muy de moda hace como 2 o 3 años. Es el 105. Seguimos con este color rosa. Un rosa oscuro que tiene un shimmer en rosa también. Es el 127. Este es esmalte texturizado y es un naranja con micro glitter holográfico. Es el 341. Este glitter tiene aroma. Y prácticamente es colita de sirena en dos tamaños. Con micro glitter en un rosa muy transparente. Este se me figura como si fuera Sakura. Y es el 283. Seguimos con este amarillo neón. Es el 204. Tenemos este otro que es muy parecido a los glitters que les enseñé de toppers. Pero este se llama Cream Pearl. Y es el 111. Este creo que lo hicieron hace mucho tiempo. Y la idea no era exactamente que fuera un topper porque es un poquitito más opaco. Seguimos con este que es un multicolor en micro glitter. Es el 170. Luego tenemos este que es en tamaño mini. Que es de la línea de neones. Es el número 14. Este también es de mis favoritos. Es un azul con base en gris color pastel. Es el 141. Este es un rojo con shimmer en dorado. Es el número 46. Este también es de mis favoritos. Es un rosa perladito que tiene un reflejo en turquesa. Es el 224. Tenemos este glitter que según yo es un dupe de uno de China Glaze. Tiene colita de sirena en dos dorados. Uno más amarillo. Y tiene también reflejitos en plata. Y un poquitito en negro. Es el 307. Este es un violeta con un reflejo en dorado. Y tiene aroma. Es el 326. De acabado mate pero metálico. Tenemos este negro. Es el 267. También tenemos este rosa que tiene micro glitter en holográfico. Es el 134. Tenemos este color menta en acabado metálico. Es el 227. El siguiente es este amarillo que también tiene aroma al secar. Es el 334. Tenemos un magenta metálico. Es el 166. Este es otro tono como un durazno pero es de los sheer. Es el 147. Otro de los glitters pero este tiene como base en rojo. Estos son los que les comento que el glitter es holográfico pero en color pastel como duocromo. Y en la cámara no se aprecia muy bien. Es el 237. Es el 237. Seguimos con este verde que tiene un reflejito en dorado y es de los que tiene aroma. Es el 337. Un gris que tiene micro glitter en plata y negro y es glitter mate. Es el 295. Uno con aroma en color rosa. Es el 317. A continuación un color café con un reflejo en dorado. Es el 60. Otro duocromo que es como entre púrpura, rojo. Es el 311. Este también es de mis favoritos. Dos es un lila con base azul. Es el 245. Este es un color turquesa pastel con terminado nacarado o metalizado. Es el 114. Un rosa durazno pastel. Es el 144. Un verde muy extraño que es como entre café. Es como un color aceituna muy muy extraño. Es el 104. Un blanco en terminado mate. Es el 254. El siguiente es un nude, un café con leche. Es el 48. A continuación un tono gris con subtono en morado. Es el 254. Para apreciar este le quiero poner luz porque es como holográfico. Pero la forma del glitter es como ala de ángel. Un color turquesa en metálico, pero es de acabado mate. Es el 278. El que sigue es un glitter que tiene colita de sirena en rojo, holográfico, turquesa y rosa. Bueno, es fuchsia. Bueno, es fuchsia. Es el 202. El siguiente es muy parecido. No es exactamente igual, pero es muy parecido al de color club Free Wishes. Es como una base en beige y tiene micro glitter y colita de sirena en holográfico. Este es el 347. El siguiente es como un verde menta en pastel, pero que le pusieron unas gotitas de gris. Es el 259 y es de los colores más originales que tiene Clean Color. Y ya por último, este café metálico. Creo que ahí se ve un poquito mejor. Y es el 156. No es cierto, me faltaron estos tres. Este es un violeta mate metálico. Es el 277. Tenemos este café súper oscuro que me recuerda mucho, creo que se llama estileto de Bisú. Es casi negro. Es el 52. Y tenemos este rosa palo. Es el 255. Y bueno, esos son los esmaltes de la colección que tengo de Clean Color. Si quieren algún swatch de alguno en específico, me lo dejen en los comentarios. Y iré subiéndoselos a Instagram. Déjenme sus comentarios también sobre la marca, si les gusta, si no les gusta. Y espero que les haya gustado, les haya servido. Y nos vemos para la próxima. Bye.